yo lo que digo a paterna la heidi la case y que más todos los que han buscado la calle han caído y algo están golpeados estando la grama aquí es mejor aquí corriera como la norma la piedra redonde la piedra redonde él miren para que me pase el mal gusto hay no niña que vomito pues sandía para que no la cara la cara la cara la cara es que no pega nombre de la que trae el diablo si la base jamás está caliente para turno de tiempo para posiciones por favor pero no lloras si el adote pongas y escurritela para que no te caigan las piernas ya le cayó jajaja y mal a la negra mala malo dos negros malo okey hombres démosle para todos si para todos para los que sacamos la semana que es la vamos primero a la fuerte a la fuerte también no buzo quítense bicho y bicha quítense 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 topes a los postes nadie 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 quítense wind y quítese no hay también en las esquinas a mí qué loca con risa porque es lo que corres quítense quítense y con ahí ya va a correr quítate la papá no te va a servir de nada más que yo perdiste tiempo quitándotela tendió y es carmen de hoy y este no lo veo y esto siempre mejor nos quedamos aquí El muchacho Henry lo han dejado de ultimo Tíralo vos Tíralo pues Henry ¡Tíralo! 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 ¡Tíralo vos! ¡Dale pues! De un solo vos, tu cabeza ¡Dale! ¡Vaya otra vez! ¡Otro! 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 Otra vez el círculo ¡Vaya! Es el mismo que se sacó como explotó Sí, es porque el trazo no se nos trató Pero como estos bichos lo han perdonado Estos bichos ¡Vaya el pirán sacado! ¡Vaya guerrero, cama! ¡Ah! por guerrero, eh! ¡Vaya guerrero! ¡No, a ver, eh! No queremos que le muestre la guardia que si puede ¡Nadie! ¡Nada! ¡Vaya, no! ¡Vaya, no! ¡Uno por todo! ¡Nada, buen salve! ¡Esta bicha, mamá! Ya quisiera estar corto, tu madre Vamos a hacer ¡Vaya, voy a ponerle peido! ¡Pey! En peino, ha corrido, así! ¡Pey! ¡Pey, pey, pey, pey! ¡Ay, no! ¡Que aguado, guay! ¡Que aguado, guay! ¡Pegú, quay! ¡Vaya, tu me vayas! ¡Pegú, quay, quay! ¡Mire, hasta allá le voy a dar puesta! ¡Vaya, el agudo! ¡Vaya! ¡Vaya, el agudo! ¡La suerte, la suerte! ¡Vaya, vayas! ¡Te duele la estrategia! ¡Ay, no de nuevo! Un momento de brillar, acabatelo. Un momento de brillar, acabatelo. ¡Buen, buen, buen! ¡Julio lo tocó! ¡No lo tocó! ¿La tocaste? ¡Ah, por parranda, Viníte! ¡Parranda! ¡Parranda, parranda prometido! ¡Así lo tocaste, dice! ¡Aquí también! ¡Así lo tocaste, parranda! ¡Parranda! ¡Para, dale otra vez! ¡No lo tocó! ¡Sí, aquí estábamos viendo el... ¡Aliense, aliense! ¡Aliense! ¡Aquí también! ¡Vamos a preguntarle a Nayel, ¿le tocó Julio? ¿Lo tocó Julio? ¡Lo tocó Julio! ¡Vaya! ¡Lo tocó, lo tocó! ¡Que sí, lo tocó! ¡Y se le va a sacar! ¡Otra, otra! ¡Con esta salita, Julio! ¡Lecuado! ¡Qué fácil! ¡Toma, chiquita, piquetín! ¡Qué fácil! ¡Lecuado va a creer vos! ¡Lecuado! ¡Otra vez! ¡Lecuado! ¡Otra vez! ¡Ay, porque él hace la suerte si no recició! ¡Ay, chocamos, tío! ¡Cuál es la suerte! ¡No me tocó suerte, pues! ¡No me tocó Julio! ¡Yo lo tocó Julio! ¡Sí, yo le dije a Julio! ¡Más que no, Julio! ¡Si la Nayel le dice que lo tocó, pues que lo tocó! Y la Nayel le dice que con esos ojos, vio que lo tocó. Y que los ojos no le iban a ver desde allá. ¡Así que, ¡sup, caldá! ¿Y esto que iba a levantar aquí? ¿Ya lo alcanzó a ver a la Nayel? ¡No sé, todo suavecito! ¡Toma, te licuado, después vamos a revisar! ¡Fregue, chiquito! ¡Sí, Dios, me lleve a esos domos! ¡Yo estaba defendiendo un domo! ¡Vaya! ¡Licuado, loco! ¡Licuado, loco! ¡Licuado, cajita! ¡Y si escupas o algo, se quita! ¡Ah, sí! ¡Con solo que escupas o algo le va a dar la cajita! ¡No, ella sale como la Angie! ¡Vení, vení, vení! ¡Que no se ve como vos, Angie! ¡Un poquito, que, que, vos te es! ¡Ay, qué linda! ¡Mira, que no se ve como vos, que no se ve como vos! ¡Ojalá sea como yo! ¡Nombre, Henry, Henry Guerrero se ha hecho guerrero! ¡No, no, no, no! ¡Sálvate la caca,anga, Angie! ¡Ah! ¡No, igual que yo hasta! ¡Caca, caca, 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 caca! ¡No, baby, Henry! ¡Está en el lugar que no le toque nada! ¡El primer! ¡Ganálo, mamá! está cerca de llegar hasta ahí 3 quedan ahorita la cataleya, la norma y yo la cataleya ya lo invitamos a echar la manada de los cagados apurate vos, venía a bañar tu chavo allá, allá, la cagazón ya está acostumbrado allá está el cagador, mira ya no es a ella los letras los de ñengo así tienes que dar pelo verde es como la caricia la cara, la cara, la cara, la cara, la cara ay, con amor como habiendo enamorado estaba memoria ya No lo arrepones, no lo arrepones. Obviamente, abuela pero es grande. No las piernas. Las piedras se meten. Se meten en las piedras. Pero todas las piernas. No me dejaron pantalones ni pants por unos días. Lo hubiera hecho un fisigo viejo. ¿Cómo se llama? Pulires a tablas. A tablas. Un carpintero. Podemos leer. Ay, tío. Imagínense. Acaba de decir eso. Es que no va a poder pisar pantalones. Pero vos si. Pon esa cosa ya. Y solo tres cabellas porque no lo pueden dar. Arrodillarse y no va a poder. Eso si es paja. Mujeres, ya están las tres. Esta bicha a eso le preocupa. No, no poderse arrodillar. Eso es lo que le preocupa. Mira. Vamos. Tres chicas. Norma. Están tirando pedos. Norma. Están tirando pedos. Norma. Tres pedos. No la perdones que no hay amistad hija. No hay amistad. No hay amistad. No hay amistad. Demostrar que son las favoritas. No pare. No pare camina. Y por qué no sacas a la coja. Demostrar. Lo que ella te ha enseñado vos. Usarlo contra ella. Demostrar. Demostrar. Que bruta. Tuviste el campeonato en tus manos literal hija. La misma que a mi me pasó allá. Lo destripé. Lo destripé. Miren ve. Ven y dentro mejor ven. No hay que ver la palabra. Que bruta. Ay no Dios mio. Yo quiero. Puedo yo. Puedo yo. Puedo yo. ¿Qué cosa? Espérame, espérame. El huevo. Dene, cualquiera. Yo, yo, yo. El diablo, el diablo. Ay, ay, ay. Hay que durar así. Muy poco, mamá. Abre, déjame, déjame. Que va otra ronda. La Norma te va a perdonar. Miren. Aléjense. Ya la regola que está. ¿Por qué es una estrategia? ¿Se llama estrategia? Sí. Dejarla más débil y sacarla más fuerte. No, no, no. Porque es bien a la final, mamá. Ajá. A la boca. Nadie. 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 A la norma, que le caiga la norma. Vamos, vamos, vamos. Le pide a la cataleya, güey. Si cae la norma, a la cataleya. Sí, a la cataleya. Sí, a la cataleya. Se llamaba cataleya. La Heidi. Ay, 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 ay. Qué lenta tu amiga. Y tuve para hacerlo de un solo, mamá. Ay, no. Por hecho. Corre. Corre. Vamos, Heidi. Dale. Dale, Heidi. Capana, la agarrás. Corre, Capana. Ya casi, ya casi la tenés. Ya casi la tenés. Ahí ves. Corre. Ahí está. Toma.